Hola, soy Patricio Salinas Díaz, Pancelín, escultor orfebre, hace más de 35 años. Quiero presentarle mi primera exposición en madera que hice en la casona del Cabildo en ese tiempo, donde tenía a Soich el taller de escultura. Podían venir todas las personas que querían trabajar ahí. Y donde empecé a evolucionar en el campo de la escultura, principalmente madera, junto al maestro Roberto Bolhame, que es quien hace la presentación de esta muestra, a la cual denominé Trozos y Trazos de Mujer. ¿Por qué mujer? Porque la madera es muy orgánica y me gusta trabajarla con un pulimento extremo. O sea, por ejemplo, esta pieza que está acá. Es un trozo de madera de nogal, principalmente, porque me surto con una familiar que tiene nogales y siempre tapodando y cortando. Entonces, la idea es fijar en el lado extremo a tener un pulimento, pero un acabado, pero digno de una forma femenina. ¿Se fijan ustedes? Y hay siempre trozos, justamente, donde igual uno puede desarrollar y trazar, ¿verdad? Esta forma tan curvilínea y tan orgánica, que uno la pule, o te digo, y puede llegar a extremos insospechados, y simpáticamente. Pero uno normalmente encuentra piezas que uno aprende a visualizar, que tienen forma bien sugerente, la cual a uno lo hacen poder llegar a elaborar piezas como las que se están mostrando en esta muestra que estaré presentando a continuación. Ahora, las herramientas que normalmente uno usa, son un mazo de madera para trabajar con diferentes cubias, en las cuales hay diferentes formas, en las cuales uno puede entrar a trabajar la pieza, obteniendo texturas diferentes, y trabajarlas hasta darle la forma que uno estime conveniente. Estos son los juegos de herramientas que uno tiene por general, que son las famosas cubias y formones, y que se trabajan con el mazo de madera para pegar. Ahora, todas estas piezas que estoy presentando hoy, se gestaron, como decía, en el taller abierto de la Soech, en la casona del Cabildo, de la Corporación Cultural de la Reina, y junto con mi gran maestro, Roberto Poljáver, una persona muy distinguida en el ámbito escultórico, trabajador incansable, llegaba todos los días al taller, tipo nueve de la mañana, y se iba hasta las cuatro de la tarde trabajando con estas esculturas. Él fue prácticamente el referente que tuve para iniciarme en este campo de la escultura. Él fue el que me estuvo guiando, digo, en la forma, seguí conversando, grandes charlas que tuvimos junto con todo el grupo que estábamos conformando, ese grupo de la reina. Y principalmente por su, las conversaciones por su carácter filosófico. Roberto, como profesor de filosofía y de estética, él era en conversaciones muy interesantes con las cuales todos aprendimos e impregnamos el sentimiento con la madera, principalmente, que es la que él trabajaba. Bueno, a continuación voy a presentarles diferentes piezas que ustedes van a ver ahí en la muestra. Ahí, por ejemplo, había el paraíso, que es una forma muy sugerente, femenina. Sensualidad, que es un pulimento acabado pero extremo. Ellabón de vida, que es una especie de, es una madera de durazno muy linda. Y le di una forma y consideré a la mujer como un eslabón en la vida prácticamente del mundo, del hombre también. Así que, junto a las palabras que Roberto Bulhamer virtió sobre un papel que aún no mantengo, que fue la presentación de esta exposición, va a estar acompañada con imágenes donde trabajé en el taller, ahí en la sobecha y en la cazón del cabildo, y con la presentación de Roberto, un maestro Roberto Bulhamer, palabras muy filosóficas y finamente hiladas para presentar las muestras que os voy a presentar. Eso, en grandes rasgos, en otra oportunidad haremos una pequeña demostración de cómo tallar la madera. Pero acá, por ejemplo, tenemos hartas cosas que vamos a dar. Mostrar diferentes maderas que pasan a ser hasta un molde, como para hacerla en un fundimento, en un escondido. Ahora, uno juega con esto, porque la verdad es que es un juego haciendo la creación. Lo interesante de animar, animar la materia, es que el ánima, que es el alma, cuando uno animó la materia, le está dando un alma a la pieza. Entonces, una pieza de esta sí que un poco, digamos así, tiene vida, claro que tiene vida porque uno la hace en la creación, le da un alma. Y esa alma, cuando es replicada por otra persona que mira la obra y entra en contacto directo con ella y se encuentra la simpatía con ella, esa comunión de almas. La simpatía es una comunión de almas. Entonces, el alma que uno le da hasta ahora, animar la materia, darle vida, es por el observador nuevamente a revivir el alma que uno le dio. Tenga siempre presente eso. Cuando uno anima la materia, le está dando un alma, le está dando vida. Entonces, podríamos decir que todas las esculturas tienen vida porque es el alma que le dio la persona que la hizo y el alma que le da la persona que la recibe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!